Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero agradecer obviamente la presencia de todos ustedes. Bueno, nosotros habíamos planteado que hoy vamos a hacer una presentación de cuál es el cuadro de situación que existe de cara al proceso de adecuación que estamos viviendo en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por supuesto, habíamos planteado también que esta presentación tiene tres ejes centralmente. Un eje que está vinculado a cuál es el cuadro de situación de cada uno de los grupos que por distintos motivos tienen que ser parte del proceso de adecuación. Por otro lado, el procedimiento para esa adecuación voluntaria de cara al 7 de diciembre que es la fecha que estableció la Corte como fecha límite para el cumplimiento integral de la ley y para estar dentro del proceso de adecuación que determina la ley. Y por supuesto también un tercer aspecto de la presentación que es en caso de que algún grupo no acepte cumplir la ley, se niegue a hacerlo. Por lo tanto, quede fuera de ella, cuál es el procedimiento para la actuación de oficio del AFSCA posterior al 7 de diciembre. Entonces vamos a tener estos tres grandes ejes. Grupos, cuál es la situación de los grupos, procedimiento al 7 de diciembre, procedimiento posterior al 7 de diciembre si algún grupo no cumple con la ley. Bueno, vamos a ver primero los grupos que por algún motivo tienen que ser parte del proceso de adecuación. Hay que dar cuenta también de que estos son datos preliminares que están sujetos a revisión tanto del AFSCA y su directorio como de los propios titulares. Por lo tanto, puede haber algunas modificaciones o puede haber alguna situación que no esté considerada acá que en este proceso, en este trabajo que estamos realizando, de aquí al 7 de diciembre se podrá incorporar. Entonces son datos preliminares, insisto, sujetos a esa revisión. Por otro lado, aquí están solamente quienes, los más significativos, diría yo, de quienes tienen que entrar en ese proceso de adecuación. Hay también un montón de otros licenciatarios o titulares que tienen otros trámites u otras situaciones que tienen que ir resolviendo, pero que no tienen que ver con el artículo 161 de la adecuación. Entonces eso también corre por otro carril y hay una cantidad de situaciones distintas, diversas, que el AFSCA, o el AFSCA, en realidad ahí también uno dice el AFSCA, algunos dicen que es la AFSCA, a mí me resulta mucho mejor decir el AFSCA, así que vamos a decir el AFSCA, pero el AFSCA tiene que analizar, pero acá estamos hablando de los grupos, insisto, que tienen por algún motivo que ser parte del proceso de adecuación voluntaria, los más significativos. También aquí hay distintas realidades, hay quienes ya dieron pasos de la adecuación, o sea, transfirieron como parte del proceso de adecuación, hay quienes ya presentaron su plan de adecuación y la mayoría está debatiendo, discutiendo, ustedes lo vieron públicamente porque se han presentado públicamente cada una de las reuniones, con el AFSCA, con la autoridad de aplicación, la situación para presentar el plan de adecuación antes del 7 de diciembre con los criterios que el AFSCA considera. Por lo tanto aquí también hay realidades distintas. Insisto, quienes ya han dado pasos en las transferencias para el proceso de adecuación, quienes han presentado planes, quienes todavía no, pero están debatiendo con el AFSCA su adecuación de cara al 7 de diciembre. Digo, pongo un ejemplo, ustedes aquí no ven ADAT, el grupo ADAT. Bueno, el grupo ADAT no se ve porque en realidad en ese marco de la adecuación también, en el proceso de adecuación, ha iniciado transferencia y ha dividido, por ejemplo, en Telerdez Canal 9 y el grupo INDAL. Entonces va a aparecer, según los incumplimientos, estas nuevas realidades. O CIE, que tampoco figura ahí, porque también en el proceso de transferencia está esa discusión. Entonces, esto es lo que vamos a ir presentando. En el proceso de adecuación, ustedes saben que hay dos grandes mundos, que es los que se tienen que adecuar por las condiciones de admisibilidad y quienes se tienen que adecuar pueden también compartir esos mundos, o quienes se tienen que adecuar por lo que dice el artículo 45, que es multiplicidad de licencias, ese es el título, vinculado a la cuota del mercado y a la cantidad de licencias. Entonces esos son los dos mundos por los cuales se tienen que adecuar. Vamos a ver entonces acá los requerimientos de la ley y quienes no cumplen esos requerimientos o se exceden o tienen problemas con esos puntos y por lo tanto tienen que adecuarse, tienen que adecuarse a la ley. Por ejemplo, y arrancamos con estas condiciones de admisibilidad. Estamos poniendo, hay otras, pero estamos poniendo estas porque son las que tienen conflicto ya con algunos de los grupos. Por ejemplo, la incompatibilidad con funcionarios de gobierno de facto, incompatibilidad con funcionario público, incompatibilidad con servicio público, la participación del servicio público hasta el 10%, empresa de servicio público hasta el 10%, el tema de extranjero que no puede tener más del 30% y estos son entonces algunos requisitos o algunos requerimientos. ¿Quiénes tienen que adecuarse en relación a estos puntos? Pampa Difusora, el Grupo 1, el Grupo I, el Grupo Prisa. Por ejemplo, Pampa Difusora tiene uno de sus socios que es funcionario, que ha sido funcionario de un gobierno de facto, tiene que salir de la sociedad, tiene que adecuarse, tiene que salir. También Pampa Difusora tiene una incompatibilidad con funcionario público en la provincia de La Pampa, tiene también que resolver ese conflicto. En relación al servicio público, el Grupo 1, tiene también que adecuarse porque José Luis Manzano, Daniel Eduardo Vila y Alfredo Vila poseen participación, vinculación societaria con Andes Energía, que es una prestataria de servicio público en el sector energético de la provincia de Mendoza. Tienen que resolver en el proceso de adecuación esta situación. Lo mismo el Grupo I, con una empresa prestadora de servicio, en Santiago del Estero. En relación al capital extranjero, el Grupo Prisa tiene más del 30% de su composición como extranjero, por lo tanto, tiene que iniciar el proceso de adecuación en relación a esto. Ahí hay distintas situaciones con extranjeros, porque por ejemplo, DirecTV tiene capitales extranjeros, pero es estadounidense y hay convenio de reciprocidad, por lo tanto, está fuera de esto. O Telefe, que tiene capitales españoles, pero como su constitución fue previo a la ley de bienes culturales, también está fuera de eso, porque la ley de bienes culturales, creo que es la 27.550, algo así, 7.550, prevé esta situación concretamente y dice que todos los que constituyeron la empresa previo a la promulgación de la ley, tienen la posibilidad de ser titular de un medio de comunicación audiovisual. Después pasamos al otro capítulo, que es el artículo 45, por cuota de mercado o multiplicidad de licencias. Esto es, qué cuota de mercado se puede tener y qué cantidad de licencias. Y este es el artículo que además plantea en profundidad la cuestión central de la ley, ustedes ya lo dijimos muchas veces, la ley busca garantizar pluralidad, garantizar diversidad, garantizar la democratización de la palabra, la democratización de las voces, garantiza la ley que estén todas las herramientas públicas, privadas, de las organizaciones populares sin fines de lucro, el conjunto de herramientas de la comunicación audiovisual, para que nuestro pueblo tome la palabra, para que se pueda expresar, para garantizar el derecho a la información, para garantizar la libertad de expresión, para garantizar que estén todas las voces, absolutamente todas las voces, todas las miradas. Y en eso la ley es muy clara, dice para poder hacer todo esto, se necesita aplicar esos artículos que hablan de enfrentar la tendencia monopólica, de enfrentar la concentración mediática, de enfrentar las posiciones dominantes que generan competencia desleal y lesionan el mercado de la comunicación audiovisual, lesionando la democracia de la palabra, lesionando el derecho a la información, lesionando la libertad de expresión. Por lo tanto es muy importante avanzar en esto de que sería el artículo más claro en lo que hace a enfrentar las tendencias monopólicas, que es lo que le da el carácter de una ley antimonopólica, como la que estamos describiendo. Porque la ley busca que no haya gigantes, la ley busca que no haya un gigante tomatodo, que destruya el resto o que no permita la posibilidad de que el otro exista. La ley busca que haya pequeños, que haya medianos, que haya grandes, pero no gigantes tomatodo, que lesionan la posibilidad de que el otro exista. Para que puedan estar todos, necesitamos que tenga un tamaño razonable que permita que el conjunto se pueda expresar. Y ese es el desafío de la ley. Entonces, en este sentido es lo que ponen justamente las limitaciones de lo que cada grupo puede tener. Y ahí pone determinados requisitos. No puede superar el 35% de participación, en la anterior, no puede superar el 35% de participación, la cantidad de licencias a nivel nacional que se pueden tener, las incompatibilidades cruzadas que existen. Vamos a ir viendo una por una de esas situaciones. En el caso del 35%, ahí hay distintas cuestiones. 35% de la población o 35% de suscriptores según la característica del medio. Y ahí nosotros vamos a tener, nosotros llamamos lo que es espectro, que en general lo decimos aire, y lo que es suscripción o vínculo físico, que decimos cable, para hacerlo más sencillo, que además me gusta mucho más. Supera el 35% el grupo Clarín, el grupo 1, Cadena 3, Telefe y el grupo Prisa. Siempre estamos hablando de que puede haber correcciones, que está sujeto a revisión, tanto por los titulares como por el directorio del AFSCA. Y uno después ve, por ejemplo, el grupo Clarín, tiene en radio 41,8%, puede tener 35%, en televisión abierta tiene 38,78%, puede tener 35%, y en cable, en vínculo físico, tiene casi 59%, puede tener 35%, tiene 58,61%, tiene casi 59% y puede tener 35%. Por lo tanto, obviamente, esto lo que estamos mostrando es en qué se exceden, por lo tanto, en qué se tienen que adecuar, cuáles son los motivos por los cuales tienen que presentar el plan de adecuación. El grupo 1 no tiene cable, no tiene vínculo físico, entonces, no, perdón, no está excedido en eso, tiene solamente el 6%, pero sí está excedido en radio y televisión abierta, 37,6%, 37,5%. Por lo tanto, también tiene que adecuarse en relación al 35%. El grupo Telefe no tiene radio y ahí, por lo tanto, no está excedido, lo mismo en cable, pero donde supera el 35% es en la televisión abierta, que es donde ellos tienen los medios, y ahí tienen 45,5% y pueden estar hasta el 35%, están excedidos en casi 11 puntos del mercado. Estas son las cuestiones, insisto, con las cuales tienen que adecuarse. El grupo Prisa tiene, en este rubro, tiene 42,9%, por lo tanto, están excedidos y tienen que adecuarse. Lo mismo pasa con Cadena 3, que no tiene ni televisión abierta, ni tiene cable, pero está excedido en lo que sí tiene, que es las radios, tiene casi 41 puntos y puede tener 35. El otro ítem es los que están excedidos de licencias a nivel nacional. A ver, acá vamos a trabajar sobre los que están excedidos de las 10 licencias de aire que pueden tener y sobre las 24 licencias de cable que pueden tener. También hay licencias de satélite, pero no hay ningún grupo que tenga más de uno y solamente se puede tener una licencia de satélite. Entonces, no está, no figura ahí, porque estamos hablando de los puntos donde hay conflicto o hay que adecuarse. Nadie tiene más de una licencia de satélite. Entonces, trabajamos sobre las 10 licencias de aire y sobre las 24 licencias de cable. ¿Quiénes están excedidos? El Grupo Clarín, el Grupo 1, Cadena 3, Jorge Ricardo Memesio y Radio Cadena Eco. Si vemos Radio Cadena Eco, puede tener 10 licencias de aire, tiene 29. Grupo 1, puede tener 10, tiene 28. Grupo Clarín, puede tener 10, tiene 25. Jorge Ricardo Memesio, puede tener 10, tiene 15. Cadena 3, puede tener 10, tiene 11. En cable, se pueden tener 24 licencias de cable. ¿Quiénes excede en cable? Solamente dos grupos, Grupo Clarín y Grupo 1. Grupo Clarín puede tener 24 licencias de cable, como todo el mundo. Tiene 237. Grupo 1 puede tener 24 licencias de cable, también como todo el mundo. Tiene 49 licencias de cable. Después hay el otro punto que son las incompatibilidades cruzadas a nivel nacional. Esto es, quienes están, quienes han cruzado con la licencia de satélite. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una licencia de satélite, no puede tener nada más. Entonces, si vos tenés, sos titular de una licencia para el sistema satelital, no podés tener ningún otro tipo de servicio de la comunicación audiovisual. Por eso, hoy leía una solicitada con una publicidad, hablando sobre la ley de medios. La realidad es que el satélite, es cierto, llega a las 2.200 ciudades y puede llegar a más, porque puede hasta cruzar la frontera de nuestro país, pero tiene otras incompatibilidades. Por eso, el satélite no se puede tener ninguna otra actividad de la comunicación audiovisual y además también tiene el límite que veíamos antes del 35%. Por lo tanto, está cruzado con el 35% del mercado y con la incompatibilidad con cualquier otro servicio de comunicación. Por eso hoy se presentaba en una solicitada que decía que había una situación distinta entre unos y otros. Está claramente ordenado eso. Además, a nadie se le impide que vos vendas la actividad que te dedicás de la comunicación audiovisual y te dediques al satélite, si querés. Es una opción. Unos eligen el satélite, otros eligen lo otro. Pero es incompatible tener las dos cosas. Y se llega hasta el 35% del mercado. También en la publicidad decía sobre las telecomunicaciones. La ley no regula telecomunicaciones. No tiene nada que ver esta ley con el sistema de telecomunicaciones. Por lo tanto, hay un error en esa publicidad para ser considerado. Porque la verdad que me parece que hay una intencionalidad. Pero claramente está equivocada, por lo menos. Porque no regula telecomunicaciones y el sistema satelital está regulado de otra manera. En lo que hace a la incompatibilidad o a la tenencia de satélite, que no puede tener otra cosa, ¿quiénes están en conflicto con esto? El grupo 1, porque tiene licencia de satélite y tiene toda la otra actividad que ya ustedes conocen y no puede, o tiene satélite o tiene todo lo demás. Adecuado además todo lo demás, como lo veíamos diciendo. O tiene que desprenderse de satélite en este proceso de adecuación. Direct TV también tiene una cuestión menor, pero que participa y hay una incompatibilidad en una parte de las señales de 364. Después lo vamos a ver también con las incompatibilidades de señales. Entonces tiene que resolverlo porque no puede tener una cosa y la otra. Ahora, insisto, si sos satélite, solamente satélite. Y el otro grupo, la red de intercable, que es una red de cable operador, de intercable, junto con Alejandro Tirachín y Roberto Ferragli. Ahí hay una licencia común que tienen y también tienen que adecuarse en función de las otras actividades que realizan. Entonces, en relación a la incompatibilidad con el satélite, grupo 1, esta red intercable y sus asociados, y Direct TV. Esto lo explica lo que acabo de decir. Acá está lo de Direct TV, que es, tiene una participa en 364 y 36max, y ahí tiene que adecuarse porque eso es incompatible. Incompatibilidades usadas con señales. Ahí vamos a lo que hablábamos antes. Para que se entienda esto, estamos hablando de las señales de cable que conocemos. Entonces, quien ofrece servicio de espectro radioeléctrico, televisión, radio, etc., puede tener una señal. Quien tiene cable, puede tener, por licencia, tiene la obligación de tener la generadora propia, la señal que es de generación propia de esa licencia. Entonces, ahí también hay incompatibilidades que hay que resolver o hay temas que hay que adecuarse. ¿Quiénes tienen este problema? Grupo Clarín, Grupo 1, Telecentro, C5N, Direct TV, lo que yo decía antes. Por motivos distintos, tienen que adecuarse en relación a las señales que poseen. El Grupo Clarín posee 9 señales, Grupo 1 posee 3 señales, Telecentro tiene una señal, C5N tiene una señal, para que se entienda esto, es incompatible con el cable que tiene por uso de espectro, que es UHF, y eso es incompatible con la señal, y por ese motivo, porque acá no es un problema de cantidad, tiene una, pero es incompatible con tener un cable, como él tiene en UHF. De alguna de las situaciones, ahí tiene que desprenderse, y no puede mantener las dos cosas. Direct TV, lo dije recién, participa de esas señales. Después hay exceso nominal de licencias a nivel local. Esto es más complejo porque se cruzan varias cosas, pero es que nadie puede tener en el territorio, en la ciudad, más de 3 licencias, de cualquier tipo. Ahora, se cruzan otras cosas porque no podés tener más de 3 licencias, pero a su vez no podés tener más de una M dentro de esas 3. No podés tener más de 2 FM dentro de esas 3, si en la ciudad no hay más de 8 FM. Si hubiera menos de 8 FM, podés llegar a tener 2. Digo, no podés tener más de una licencia de televisión abierta y de una licencia de cable. Con todos esos elementos, hay que conformar la situación de lo que vos podés tener en cada ciudad. Nunca más de 3 licencias, nunca más de una M, nunca más de 2 FM, y podés tener 2, siempre y cuando haya 8 FM en la ciudad. Nunca más de una de aire, nunca más de una de cable. Y así tenés que conformar las 3 licencias que podés tener. Por distintos motivos, cruzados todos estos elementos, quienes están excedidos o quienes no cumplen este requisito. Grupo Clarín, Grupo 1, Radiovisión Jujuy, Juan Carlos Schroeder, Alejandra del Moral, Hernán Schroeder, Graciela Demo, Radio Difusora Cero, Cadena 3, Telecentro, Grupo Inde. Por distintos motivos, como decía. Y esto que es como se ve, hay, el Grupo Clarín, tiene en 37 ciudades este problema. En 37 ciudades, por algunos de estos motivos que yo describía, tiene este problema. El Grupo 1 lo tiene este problema en 7 ciudades, y los demás lo tienen en una. El Grupo Inde en Capital Federal, Cero en Rosario, Cadena 3 en Córdoba, Schroeder, Graciela Demo en Neuquén, Telecentro en La Matanza, y Radiovisión Jujuy en 3 ciudades de la provincia de Jujuy, que también tienen que resolver este tema. Después están las incompatibilidades cruzadas a nivel local. Esto es más sencillo, que es que no puede superponerse cable y aire en la misma ciudad. Es así de sencillo. Televisión abierta y cable no puede estar superpuesto. ¿Quiénes tienen conflicto con esto? ¿Quiénes tienen que adecuarse en relación a este punto? Grupo Clarín, Grupo I, Radiovisión Jujuy, Grupo 1. En el caso del Grupo Clarín, se superpone en 3 ciudades, en Bahía Blanca de Buenos Aires, en 3 licencias, ¿no? Radio Bahía Blanca de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y en la ciudad de Córdoba, Córdoba. Grupo Clarín. El Grupo I, sucede esto en la ciudad de Santiago del Estero, Radiovisión Jujuy, en Jujuy, y el Grupo I en dos ciudades de Mendoza y una de San Juan. Tres ciudades. Este es el cuadro de situación, vuelvo a repetir, con el cuidado de que son datos preliminares, sujetos a revisión del AFSCA, sujetos a revisión de los titulares, de las licencias, y en el proceso justamente de adecuación que estamos viviendo. Este es uno de los capítulos. Los otros, que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, tienen que ver con el procedimiento. Descripta esta situación, el conjunto de los grupos que por algún motivo tienen que adecuarse, tienen que presentar su plan de adecuación antes del 7 de diciembre, que es la fecha que estableció la Corte. En ese sentido, todos los grupos tienen hasta ese día para presentar su plan de adecuación voluntaria. Presentan su plan de adecuación voluntaria, y vuelvo a repetir, algunos ya lo han hecho, la mayoría no, tiene tiempo hasta el 7 de diciembre, pero todos han expresado la voluntad de hacerlo, todos han expresado, excepto uno, la voluntad de hacerlo, estamos trabajando en el AFSCA para eso, quieren presentar su plan de adecuación, obviamente, en el marco de los criterios que el AFSCA le está planteando, porque quieren adecuarse como corresponde y estar dentro de la ley, y tienen tiempo hasta el 7 de diciembre para hacerlo. Una vez presentado el plan de adecuación, el directorio tiene que evaluar ese plan de adecuación, la evaluación lo trata, puede encontrar alguna observación, si hay alguna observación, le da 10 días para que corrija esas observaciones, y después le da plazo de ejecución. Eso es plan de adecuación voluntaria hasta el 7 de diciembre, donde, insisto, es la fecha límite para el proceso de adecuación voluntaria. Después del 7, y yo vuelvo a repetir, que esperamos sinceramente que no haya nadie que no cumpla, porque la verdad que seguimos planteando algo que es obvio y que es raro que tengamos que seguir discutiéndolo, que es que la ley es para todos, que la ley es absolutamente para todos y para todas, que no hay sociedad democrática, Estado de Derecho, donde alguien elige qué ley cumplir y qué ley no, donde alguien se puede levantar a la mañana y decidir, cumplo esta ley y esta no, es imposible una sociedad organizada democráticamente de esa manera. Por lo tanto, la ley es para cumplir y ni siquiera estamos debatiendo la ley hoy, porque hoy el AFSCA no es la autoridad de aplicación del debate de la ley, es la autoridad de aplicación de la ley. Entonces, la ley es la ley. Se debatió durante casi 30 años y se aprobó por amplia mayoría en el Congreso una ley profundamente democrática con un proceso de participación histórica votada por amplia mayoría, oficialismo y opositores, que ha generado además un corte histórico porque ha dejado atrás una norma oscura de la dictadura militar, que tiene un profundo contenido democrático reconocido, entre otras cosas, por el relator para la libertad de expresión, Fran Larrué, de Naciones Unidas. Quiero decir, entonces no estamos debatiendo la ley. Ni siquiera estamos discutiendo si te gusta o no te gusta la ley o si a alguien le gusta o no. Puede gustarte o no la ley, pero no hay duda que hay que cumplirla. No hay ninguna duda de eso. Nadie puede obligar a alguien que le guste la ley o que esté de acuerdo con la ley. Ahora, lo que no hay duda es que te guste o no te guste, esté de acuerdo o no tener que cumplirla. Porque eso es, así es como funciona un país democrático donde las leyes son para cumplirse. Entonces es raro creer que alguien puede considerarse por encima de la ley, por encima de los poderes del Estado. Por encima de la democracia. Por encima del poder judicial, por encima del poder ejecutivo, por encima del poder legislativo. Entonces la ley es para cumplir. Entonces tienen todos plazos hasta el 7 de diciembre para estar dentro de la ley. Y para que todo el mundo entonces pueda venir con su plan de adecuación y cumplir la ley. De eso se trata lo que estamos debatiendo. Y también, digo, es absolutamente importante que podamos discutir de verdad. Y la verdad es que esta ley es una ley profundamente comprometida con la libertad de expresión y es absolutamente falso que esta ley opina sobre las programaciones, sobre los periodistas, sobre qué programa va a estar o no. No estamos discutiendo la programación, estamos discutiendo la titularidad de los medios. Estamos discutiendo quién tiene o no que estar al frente de los medios en función de que no puede tener, por ejemplo, más de 10 licencias de aire. Y si tiene 30 licencias de aire, lo que estamos discutiendo es que no puede estar en una sola mano, sino que tiene que haber 3 titulares de esas 10 licencias de aire. Entonces, quiero decir, tenemos tiempo hasta el 7 de diciembre para que todo el mundo esté dentro de la ley y tienen que presentar su plan de adecuación, que por supuesto hasta el 7 de diciembre es el titular el que elige cómo se adecua. Hasta el 7 de diciembre el plan de adecuación lo determina el propio titular. Puede venir y decir yo quiero transferir esto, quiero solucionar este problema transfiriendo porque la ley permite por única vez esta transferencia o esta venta. Puede venir y decir vamos a dividir el grupo, vamos a dividir el grupo, vamos a desvincularnos económicamente, se van a constituir empresas distintas, por supuesto, eso tiene que ser empresas distintas, unidades productivas comunicacionales distintas, administraciones distintas, desvincularse absolutamente económicamente, son empresas distintas, bueno, pueden hacerlo, pueden dividirse, porque la ley busca justamente que tengan, insisto, que no haya un gigante, que haya pequeños, medianos o grandes, pero que no haya un gigante tomatodo como decía antes. Entonces pueden optar por distintos caminos, pueden desvincularse económicamente, dividirse, pueden transferir, pueden armar su propio plan de adecuación en el marco de la ley. Todo eso hasta el 7 de diciembre que es la fecha que estableció la Corte. Después del 7 de diciembre están absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria, todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria. Y entonces se inicia el proceso de oficio del AFSCA, que es el procedimiento de transferencia de oficio. Al estar absolutamente todos los plazos vencidos del AFSCA el que tiene que actuar de oficio, iniciando la transferencia de oficio, que es el Estado actuando para que se cumpla la ley. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley, garantizar el servicio y garantizar la totalidad de la fuente de trabajo. Garantizar el funcionamiento entonces, el servicio, la fuente de trabajo y hacer cumplir la ley. En ese sentido, el primer paso, obviamente, después del 7 de diciembre donde está claro el incumplimiento y no hay más plazo para la adecuación voluntaria, están todos los plazos vencidos, es abrir el registro de oferentes, es iniciar el proceso de tasación, registro de oferentes, tasación con el Tribunal Nacional de Tasación, con el Tribunal de Tasación de la Nación, luego de eso se tasa para establecer, se tasan las licencias y los bienes afectados al funcionamiento de esa licencia, entonces, incumplimiento, registro de oferentes, tasación por el Tribunal de Tasación Nacional, se tasan las licencias y los bienes afectados al funcionamiento de la licencia, con eso se establece el precio base para el proceso licitatorio, se selecciona lo que hay que poner en el proceso licitatorio, porque si vos tenés 15 licencias y vos tenés tener 10, hay que licitar 5 porque por 5 estás excedido, se seleccionan esas 5, ahí el criterio de selección va a ser poder licitar lo de menos valor, quiero decir, dejándole lo de más valor al titular de esas licencias para causar el menor perjuicio económico, porque estamos haciendo esto porque no cumplió la ley y lo podía haber hecho él si estamos en la situación, ojalá no lleguemos a la situación, pero si sucede es porque ese titular no cumplió los plazos de la ley y ahora es el Estado el que lo tiene que hacer, entonces, vamos obviamente a seleccionar dejándole lo de más valor económico y lo de más valor simbólico dejándole lo de más valor simbólico y lo de más valor económico hasta llegar obviamente a los requisitos que dice la ley y el resto se licita con un proceso licitatorio donde después obviamente hay un nuevo titular y se hace el traspaso de un titular al otro, ese procedimiento es el que tendrá alrededor aproximadamente 100 días hábiles pero insisto ese es el procedimiento de la transferencia de oficio la diferencia entre el 7 antes del 7 y después del 7 es que antes del 7 la adecuación es voluntaria la organiza el titular de la licencia y después del 7 es el Estado a través del mecanismo de transferencia de oficio y organiza ese proceso de adecuación el propio Estado a través del AFSCA y vuelvo a repetir la preocupación central es hacer cumplir la ley garantizar la fuente de trabajo porque la fuente de trabajo no solamente va a ser un requisito que se le va a pedir al titular de esas licencias que se tiene que hacer cargo hasta que venga el nuevo titular y tiene que preservar la fuente de trabajo el servicio y el cuidado de los bienes hasta que llegue el nuevo titular también esa fuente de trabajo se va a preservar porque van a ser requisitos del proceso licitatorio como una de las condiciones de ese proceso licitatorio entonces este es el esquema que queríamos presentarle esta es la situación de los grupos este es el procedimiento al 7 de diciembre este es el procedimiento posterior al 7 de diciembre este es el objetivo que tiene el AFSCA que es el mandato de la Presidenta cuando me convocó hacer cumplir la ley sin excepciones ni privilegio para nadie y poder garantizar que esta ley profundamente democrática fruto del debate democrático de nuestro país fruto del debate democrático del Congreso Nacional que viene a ampliar y mejorar nuestra democracia que viene a permitir que nuestro pueblo esté informado de absolutamente todas las voces que viene a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información que viene entonces a seguir ampliando mejorando y profundizando nuestra democracia esté cumplida integralmente a favor de todos los argentinos y argentinas a favor de la diversidad de la pluralidad a favor de la libertad a favor de que nuestro pueblo pueda expresar lo rico diverso y multicolor que es muchas gracias www.afca.gov.ar afca estamos poniendo en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual presidencia de la nación